Buenas tardes, bueno pues tenemos aquí fruta como veis muy variada, riquísima y vamos a grabar otro zumo para recetas que dejan huella de momento hemos empezado con zumos que son muy saludables y yo espero que os guste este es muy sencillito, como veis solamente tenemos tres ingredientes que es la sandía, que es una fruta muy saludable, muy bajo en calorías que los médicos siempre la recomiendan para cualquier régimen luego tenemos la papaya que tiene mucha fibra y luego también los plátanos que es alto en potasio pero bueno yo creo que como las demás frutas tienen poco pues entonces todo se regula y bueno pues la verdad es que tiene que ser un zumo bastante saludable así es que aquí tenemos una sandía bueno pues como media sandía que era bastante grande alrededor de unos dos kilos y medio, tres kilos una papaya que también como veis es de buen tamaño y después cuatro plátanos esto es verdad que lo que más recomiendan siempre este tipo de frutas es tomarlas en ayunas por todos los beneficios y vitaminas que tienen y que nos aportan al organismo y de lo que se trata también es no solamente el fumo sino también un poco toda la fibra que aporta lo que es la carne podríamos decir entonces que a vosotros por ejemplo os gusta como más líquido bueno pues yo creo que se puede diluir en un poquito de agua si es que nos apetece y si no pues se puede pasar por un tamiz que esté tupido y solamente pues os toméis el jugo aunque es una pena porque claro se pierde entonces toda la fibra con lo cual es conveniente el pasarlos a lo mejor por una batidora que sea un poquito potente o sea que tengáis una de brazo bueno tampoco hace falta que sea más potente simplemente es dedicarle un poquito más de tiempo nosotros lo vamos a hacer en la Thermomix porque la tenemos pero bueno cualquier robot de cocina una mini pimi pues en vez de estar menos tiempo un poquito más y vais a tener el mismo resultado dependiendo de la cantidad porque aquí te vas a hacer porque nos han pedido eso es si nos han pedido una cantidad eso es si si vamos a limpiarla de pipas y de la cáscara la hemos lavado está toda la fruta lavada y toda entonces vamos a empezar o sea esto lo más de los zumos y refrescos claro lo más complicado es preparar la fruta claro no todo pero es lo único como los calamares como los calamares ya hemos quitado las semillas a la papaya entonces las vamos a quitar la piel como veis tiene así un naranja y verdoso es la piel de la papaya la vamos a pelar la partimos y ahora ya bueno pues la vamos a pasar a la Thermomix pero vamos a cualquier robot de cocina tiene madurita madurita la tal papaya bueno pues mira vamos a poner abajo la sandía que es la que tiene como hemos dicho antes la fruta que tiene más agua tengo las manos limpias están lavadas y es mejor cogerlo porque está tan lleno el bol que se nos puede caer partimos los dos plátanos y echamos también la papaya como la mitad ahora otra vez vamos a hacer la segunda tanda dos minutitos a nueve lo hemos puesto de baño muy bien eh se queda fenomenal sí con los dos minutos y ya lo ponemos aquí en la jarra y vamos a ponerlo hemos hecho en tres veces hemos repartido la fruta porque ha salido mucha cantidad bueno como veis con la fruta que os hemos mostrado antes que hemos batido pues nos ha salido una cantidad bastante respetable entonces nada lo vamos a poner en unos vasitos a ver qué tal a ver qué tal está pero yo creo que tiene que estar buenísimo tiene un color precioso tiene un color muy bonito muy bonito sí 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 porque es un... bueno pues ahora viene lo mejor a probar el zumo a ver cómo está a ver a ver a ver María Dolores esto para ti para mí está buenísimo está muy bueno muy bueno os animo a que hablabais porque la verdad es que es una receta súper fácil tres ingredientes nada más y está muy rico o sea que empezamos el día llena de vitaminas para mí desde luego está perfecto no necesito... sí 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 no necesita azúcar porque además sabe a las tres frutas a las tres frutas sí y es muy buena mezcla porque no se ha perdido ni plátano ni saldía eso es no hay ninguna que dormir eso es eso es bueno pues esperamos que lo hagáis que es una receta súper fácil sí 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 y... y nada y hasta la próxima gracias Charo bueno de nada las abiertas de que vamos a ver